esto es lo que les preparo a mis hijos cuando tienen antojo de algo dulce y siempre corren de la cama para comerlos todos vamos a comenzar nuestra receta agregando un huevo a un recipiente grande enseguida agregaremos una cucharada de esencia de vainilla y luego pondremos también dos cucharadas de aceite yo estoy agregando aceite de oliva pero tú puedes usar el que tú prefieras ahora con la ayuda de un tenedor vamos a mezclar los ingredientes hasta haberlos incorporado por completo la mezcla tendrá que comenzar a lucir de esta manera para luego agregar dos cucharadas de azúcar este será el que dé el sabor dulce a nuestros panecitos y para hacerlos bien esponjosos agregaremos una cucharada de polvo para hornear finalmente agregaremos sal la cantidad de ésta dependerá totalmente de tu gusto y mezclamos una vez más hasta integrar los ingredientes una vez terminemos vamos a continuar agregando un poco de yogur griego este que estoy utilizando es sin azúcar ya que algunos de nuestros ingredientes son muy dulces y no queremos agregar más de eso pero si llegaste hasta aquí es porque la receta te está encantando así que cuéntame aquí debajo desde donde nos estás viendo para así poder saludarte en la siguiente receta luego de haber incorporado nuestra mezcla comenzará a lucir espesa así que será momento de agregar dos manzanas picadas en cubitos bien pequeños además encima vamos a tamizar una taza y media de harina de trigo de todo uso esto nos ayuda para que no se nos formen bolitas en nuestra masa una vez terminemos vamos a agregar un poco de leche encima esto nos ayudará a incorporar todos los ingredientes así que con la ayuda de una cuchara vamos a comenzar a mezclar los hasta que formemos una masita como ésta ahora vamos a necesitar un poco de aceite este lo colocamos en nuestras manos de esta forma y así tomamos una porción de la mezcla esta la comenzaremos a estirar un poco hasta formar una tira de este tamaño aunque tú puedes darle la forma que tú prefieras ya sea en bolitas o rollitos como estos una vez los tengamos listos nos vamos a pasar a una sartén con suficiente aceite y los comenzamos a agregar una vez el aceite esté bien caliente aquí los dejaremos freír por unos cuantos minutos luego de que estén dorados les vamos a dar la vuelta para que se terminen de coser del otro lado también pero por cierto si les está gustando esta receta tanto como a mí ayúdame calificándola aquí abajo del 1 al 10 que tal te ha parecido una vez que nuestros panecitos hayan tomado este color y que también queden bien esponjosos será momento de retirarlos del fuego y por otro lado sobre un plato grande vamos a agregar más o menos media taza de azúcar en seguida agregaremos también un poco de canela en polvo esta le dará muy buen sabor a nuestros panecitos así que los mezclamos muy bien hasta unirlos y aquí agregaremos nuestros panes aún calientes esto es muy importante para que así queden bien untados de estos sabores y una vez hayamos terminado nuestra receta habrá quedado más que lista así que sólo restará servir y disfrutar de esta delicia vean qué deliciosos lucen y además quedaron bien esponjosos gracias por haberte quedado hasta el final de esta receta espero la hayas disfrutado tanto como yo y nos vemos en la siguiente amigos